11 de la noche y continuamos con este Backstage directamente desde el Teatro Cobo Policán. Te cuento que hoy ya estamos con Los Bunkers, esta gran banda que triunfa en la ciudad de México. Vamos a revisar todo lo que va a estar sucediendo adentro y ya estamos de regreso. Esto es Backstage, Teatro Cobo Policán. Backstage, Teatro Cobo Policán. Backstage, Teatro Cobo Policán. Backstage, Teatro Cobo Policán. ¡Gracias! 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 ¡Los amo! ¿Sí? Sí. ¡Fanáticas! Sí, de chica, desde que salieron. Un saludo a todas las personas que están viendo y vean los bunkers, son la raja. Este es el ambiente que se vive cuando el señor Manuel García está arriba del escenario. Seguimos recorriendo, somos Teatro Copolicán, estos son los bunkers, Santiago de Chile. Seguimos recorriendo, somos Teatro Copolicán, estos son los bunkers, Santiago de Chile. ¡Gracias!